Sálvame Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Con el nudo en la desesperanza Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Con el nudo en la desesperanza Sálvame de la soledad Sálvame de la desesperanza Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la desesperanza No me dejes caer jamás Propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Sálvame de la desesperanza Sálvame de la desesperanza Sálvame de la desesperanza No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás No me dejen caer nunca sin ustedes ¿Ya vieron la luna? Que Dios les bendiga a todos Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad 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 Gracias